El Festival de Danza Paréntesis organizado por Danza Universitaria en este 2023 incluyó prácticas artísticas de pueblos indígenas de nuestro país, en especial danzas y artes manuales, con el objetivo de que la comunidad universitaria conociera más de estas expresiones culturales. Quienes caminaron cerca del Aula Magna pudieron observar una exposición y venta de productos elaborados por habitantes de comunidades como Altos de San Antonio, Abrojo de Montezuma, Altos de Chirripó y Reserva Boruca. Tico Víctor Montezuma Rodríguez, Tico Víctor Montezuma Rodríguez, Tico Víctor Montezuma Rodríguez, Altos de San Antonio. Bueno, mi nombre es Víctor Montezuma Rodríguez, vengo de territorio 9, Altos de San Antonio. Lo que traemos es productos como estos hechos en firmas naturales, esto en Shakira, en Moñengua como le decimos en mi idioma, y bolsos también con fibra y ceo, que le decimos de jícaras. Lo que traemos es hecho a base de cómo vemos las cosas, la naturaleza, el convivio con eso, entonces tratar de dar la idea de que la naturaleza y cosas se pueden cuidar y conservar. Bueno, nosotros como que optamos en el grupo que garibo de baile, somos jóvenes que trabajamos, yo y ella, y otras que no vinieron, trabajamos en esto. Tratamos de conservar esto, tratamos de mantenerlo, somos jóvenes. Pero lamentablemente a veces uno no tiene los recursos y el apoyo como para hacer bastantes formales, eso es lo que uno ocupa es apoyo, y no es cualquier recurso para hacer más. Nosotros, en la zona indígena, nosotros hacemos diferentes tipos de mochilas, artesanías como esto, aquí la sorbetana. Las mochilas tienen diferentes técnicas de hacer, digamos, cada uno tiene diferentes formas de hacer, de preparar, y los colores lo agrega uno, digamos, al gusto de uno. Como este, digamos, como este se llama boku, tal conozco zapalve. El harman después se prepara como un hilo, pero se prepara todo a mano, ¿verdad? Todo esto son tejidos a mano, no se usa ni otra técnica diferente. Ya, digamos, la forma de tejer es diferente, eso sí tiene este significado diferente. El taller de pintura de máscaras indígenas, que se realizó en el edificio de Estudios Generales, buscó, a través de figuras y colores, que los participantes se acercaran a la cultura boruca. Bueno, paréntesis, en este caso, en esta séptima edición, está dedicada hacia nuestras danzas y poblaciones indígenas originarias. Entonces, nuestra intención, más que todo, es sensibilizar a la comunidad universitaria de la labor y el gran impacto cultural que tienen estas agrupaciones en la cultura de nuestro país. Este taller como tal, lo que busca sensibilizar sobre la pintura, los colores, todo lo que estas personas utilizan en sus espacios y contextos artístico-culturales, y venir aquí y compartir ese breve momento y ese instante para sensibilizarnos más y apegarnos más a lo que es más auténtico en nuestra cultura. Me parece a mí que las máscaras boruca en realidad vienen a representar muchísimo de este trópico en el que vivimos, de esta naturaleza que nos rodea. Es un resumen de todo lo que vemos, pero que podemos conjugar en un solo elemento físico, ¿verdad? Fue muy lindo como la explicación del taller sobre estas máscaras boruca, nos contó un poquito sobre la danza de los diablitos y como estas máscaras son súper representativas, este es el diablito, ¿verdad? Entonces también fue muy bonito como conocer un poco más de nuestra cultura y pues eso, salir de mi zona de confort, ponerme a pintar, porque yo sé que a mí me cuesta como combinar y disfruté muchísimo el taller y espero de verdad que puedan como seguir trayendo a grupos indígenas para que nos conten más de nuestra cultura. Para Desde la U, 15 UCR, Gabriela Pérez.